demo de la aldea trailer, opciones, copyright y comprar si, todavía comprar yo ya lo tengo comprado, por eso no se pero bueno, vamos a ahí no figura, 30 minutos guarda uuuh, eso quiere decir que son 30 minutos no, 30 minutos exactos que tenemos para terminarlo para terminarlo, durante 8 horas bueno, vamos a la demo de la aldea normal, fácil hardcore bueno, hardcore si, lo vamos a poner normal, pero esto es raro vamos a ponerlo normal guarda el culo, si fallamos, cagamos debería haberlo puesto en fácil guarda, ya nos hizo un poco si, entonces vamos a jugar con Ethan el tema es así normalmente las demos te las ponen en normal, acá te dice normal, fácil o difícil entonces ya me caga, no, porque si ya como lo dije en la serie anterior, no, tengo la bolsita de pañales acá al lado a ver, no se como voy a hacer porque me cagué me cagué las patas con el anterior ya está, ya arrancamos tétrico, ¿no? esa madre miranda espera, la madre miranda está aquí pero ella es la madre miranda ojo ojo él es para caminar no puedo mover a ver o sea, supuestamente tengo media hora ¿puedo correr? sí, puedo correr o sea, yo entré acá de pedo, no sé si tengo que entrar vamos a entrar a mirar cosas fluido tenemos fluido químico, nos podemos recuperar o sea, miran los objetos ¡uy! el viejo inventario ¡uy! tengo un arma el viejo inventario tengo el cuchillo a ver tengo pistola apunto bien cuchillo viene más o menos los mismos comandos que tenía en el 7 a verlo jugado me vino bien Likans Likans es porque en este hay hombres lobos bueno, supuestamente hombre es lobo a ver, ¿qué más hay? ¿que se abre? no no nada a ver acá ojo algo che, es muy sensible el comando acá yo lo tengo mal ajustado esto está bueno, ¿eh? porque te sirve para movimiento va bien bien, 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 bien a ver, vamos a entrar al castillo castillo, a la casa entra por acá entra por acá a ver lo que extraño es tener una lupa, ¿eh? una lupa una lupa ¡eh! pará viejo acá nos dan una pista, ¿eh? a ver esa es Lady Dimitrescu este es el de los Likans a lo mejor de nombre y acá se nos presenta una figura con una niña muerta y que creo que esta sería como la vieja, ¿no? o algo así y hay todavía una figura de autoridad sobre ellos quiere decir que la vieja no es como como la líder, ¿eh? ojo, yo no pensaba que era la líder pero no, acá nos muestra claramente que está la vieja y está la de la máscara extraña a ver, hay que relieve la doncella objetos claves guarda guarda que ojo no sé se puso sola, ¿eh? no la puse yo mala espina, ¿viste? cuando se pone sola el arma pólvora 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 encima dije no es que pólvora a ver ah, no es moneda es pólvora y chatarra ¿lo puedo hacer? no lleno de harina ojo 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 que hay algo, ¿eh? ojo ojo que hay algo hay algo ojo 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 y aparte vi algo moverse a ver, por acá no puedo oír, ¿no? o sea vi algo que se estaba moviendo como dije antes los pañales lleno de harina vamos a jugarnos los pañales bien ahí al fin arreglaron lo de tener que sacar el cuchillo y tener el arma ahora puedo ahora pólvora no, cuánto necesito de pólvora ando bien lo que necesito es mecánicas aparte es mecánicas ya pego el tiro pego el tiro a la mierda vení, vení, vení asomate donde te pueda ver uso más ah, tienen armas mirá, mirá que hijos de puta tienen armas no veo un sorete con tantas plantitas no se ve una mierda boludo con tantas plantas dale, salí me jodido darles a la cabeza tienen un huevo de vida y no puedo correr no puedo correrme con L1 bloqueo che, pero cuánta vida tiene esta cosa que tengo solo 6 balas y no puedo correr corra un poquito y ya sé que puedo y ya sé que puedo mirá vos uy, la escupeta bueno obviamente que con muy buena munición minas munición de pistola y por qué todo esto me lo perdí la primera vez más pólvora no puedo hacer nada cuánta de escopeta tengo una sola de escopeta dejate de joder o sea, te da una escopeta con una sola bala acá harina plantas por acá no puedo pasar pero tampoco ah parte mecánica ahí veo algo bien ahí me puedo hacer prefiero correr para poder ver es el líder de la capocha che, dejate de joder che, le estoy dando ese se murió che a ese le di ahí me dio cosas hierba muy ambientado lo que sería el Resident Evil 4 muy tocadito ahí no sería raro que estén trabajando en los dos proyectos al mismo tiempo aunque ahora están trabajando en un proyecto de de Resident Evil 4 pero para Oculus Rift la versión de BPI para para este para Playstation pero la verdad que cuando anunciaron me pareció una cagada yo sí me esperaba el remake del 4 un monstruo se está desangrando de pedro sin casa de Luisa sí gente vené con el tal que por así no los vayas no los vayas hasta que abra la puerta busca refugio en casa de Luisa a ver casa de Luisa cuál será esta la puerta del castillo guarda guarda el culo vamos ahora vamos vamos que vienen los monstruos a ver que vienen los monstruos vayan los hombres lobos quieren viejo con piba con piba de entremez y bueno yo como guarnición ¿no? ah Ethan como guarnición no sé el viejo ya está raro ¿eh? ¿es el viejo? sí es el viejo no tiene sentido madre miranda siempre nos ha protegido ven padre tenemos que entrar o sea estoy entendiendo como que alguna vez madre miranda fue un personaje bueno y como que ahora parece que no es tan así ojo voy a mandar a la mierda hola boluda ahora boludo yo también tengo escopeta sacamos a ver que la tiene más larga ¿qué son? tiburones o hombres lobos dejan entrar ya me encargo de vos la esposa con los copetas mía ¿sabes cómo queda? bien si por ahora por ahora me viene gustando me viene gustando me viene una cosa bien igual voy a esperar el final ¿no? para decir mi mi comentario pero por ahora salió a cagarnos un rato de la risa de esto a ver ven esto es lo que dice madre miranda parece que alguna vez fue una buena persona por lo que van comentando ¿qué es lo que va a hacer? che los botones están al revés debe pasar para delante y está pasando para atrás es decir en vez de en vez de con derecha no estoy apretando el derecho y va con izquierda es una bolude no pero una cosita para ver mira si ya está hay algo más acá a ver por acá ¿dónde se metió la vieja? no a ver si acá nada a ver esta acá es de donde vinimos no podemos salir le vinimos no hay nada por acá tenemos que venir con la vieja esta está plagado de viejas che la puerta me estaba abierta ahora ya me está cagando la vieja borrachos también borrachos en el juego de Resident Evil siempre hay un borracho por ahí para todas sus necesidades siempre habrá un borracho en toda apocalipsis de todo el pueblo los que quedan los que quedan no queda nadie un pobre un válido una estúpida corona de mierda y tú no tanto entrar a un ejército a un colapso como si nada y un gordo borracho asqueroso también no hay que sumar a eso ya que vamos a sumar toda una combinación de cosas defectuosas vamos a hablar de un detado ah le borrachin seguí tomando toma un poquito más y callate un poco bueno ahí terminó a ver no sé si el juego siga ahí nos dejan con el trailer no sé si el juego siga o es que simplemente están esos 30 minutos pero bueno ahí nos decían que eran 30 minutos llega dentro de 6 días llega a la siguiente bien explicando lo que es la que va a ser directo va a ser o sea va a ser un directo con un modo de dificultad y después va a ser otro video con otro modo de dificultad uno va a ser para ver las cosas que durante el directo no podamos ver no por eso es que van a ver dos modos dos formas dos maneras dos todo pero bueno va a ser como una recopilación aparte de que sé que muchas personas los directos no los enganchan porque los directos son por original larguísimos son pesados todo eso entonces prefieren ver las versiones resumen entonces vamos a hacer como una versión mejor resumen que va a ser para los que directamente les gusta ese formato listo van a tener su propia forma y después lo que van a tener directo directo no sé si va a ser para youtube que estamos en youtube así que youtube querrá algo los videos si van a ser para youtube pero directo no sé si va a ser para youtube o twitch así que gente síganme en twitch también en instagram en todos esos lados que tiene para seguirme para todo eso voy posteando poniendo diciendo todo eso lo último que me queda decir es que el día de mañana vuelvo a repetir no va a haber directo el día de mañana que siempre los domingos estamos con arc por el temita de arreglos es que estoy haciendo esto así medio como de improvisado medio a la salida no debería pero bueno estamos haciendo para tenerlo y todo pero mañana no va a haber directo no estoy seguro si el domingo que viene y durante esta semana los videos van a ser un poquito medio irregulares porque saben que estoy medio con un temita de arreglos modificando la zona de grabación viendo y reeditando entonces con todo eso van a haber videos sí pero va a haber menos contenido que las otras semanas así que bueno gente sin más que decir esto fue Village no Resident Evil 8 Village la demo que la verdad tengo que decir que me encantó me gustó lo poquito que se pudo hacer lo poquito que se pudo jugar lo poquito que se pudo ver muy buena porque mostraron bastante ojo para el que no juega mucho los juegos de Resident Evil ni nada de eso le podría parecer corto en contenido pero es bastante en comparación con otras demos de Resident Evil mostraron bastante con esta pequeña esta pequeña la otra va a ser mejor supuestamente va a ser dentro del castillo y la última va a ser mucho más grande así que bueno gente sin más que decir espero que les haya gustado si les haya sido un pulgar para arriba si no se sigue recomiendan a sus enemigos también a sus amigos comenten comparten suscríbanse no se nos olviden darle la campanita y nos vemos en la próxima hasta luego por dios que me perdí de ver a Lady Dimitrescu sus enormes